Julio César Ciudadanos de Roma, acercaos. Os hablaré de Gordiano. Gordiano era famoso por su nudo. Y el oráculo un día profetizó, quien quiera que deshaga el nudo, conquistará el mundo entero. Muchos hombres aceptaron el reto, pero ninguno pudo deshacerlo. Hasta que al fin llegó un joven varón. ¡Alejandro! Alejandro descendía del poderoso dios Apolo. ¡Adelante! Apolo iluminó a Alejandro y le mostró cómo deshacer el nudo. Sila ha regresado a Roma para restablecer el orden. Y advierte que los inocentes no tienen nada que temer. Pero los culpables de crímenes contra él serán castigados con toda severidad. Los hombres citados en estas listas quedan declarados proscritos. Y a partir de ahora no tendrán ningún derecho como ciudadanos y podrán ser ajusticiados a la vista. Todo aquel que asuma la tarea de matar a cualquiera de estos hombres será considerado amigo del Estado y será recompensado con las propiedades y las posesiones que estos proscritos dejen. Es el mayor de los crímenes en el derecho, Romano. Roma, año 82 a.C. ¡Madre! ¡Cornelia! ¡Madre! ¿Y mi esposa? Con su padre. Abuela, vienen los soldados. Julia, quédate con ella. Sila ha tomado la ciudad con sus hombres. Ha hecho listas. Cientos de nombres figuran en ellas. ¿Tú también? No, pero mi suegro sí. Julia, quédate en la casa. No vayas. Padre, ¿a dónde vas? A por tu madre. ¡Vamos, veamos, veamos! ¡Corre! ¡Los chicanos de Sina! ¡Yo no estoy en la lista! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Estáis equivocados! ¡Yo no estoy en la lista! ¡Es esa él! ¡Es esa él! ¡No! 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 ¡Están saciándolo todo! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¿Lo has oído? Sí, hay que apresurarse. ¿De qué sirve huir? Sería mejor morir aquí mismo. Vete, te lo ruego. Tienes razón, Zina. Debes irte ahora. ¡Es Zina! ¡De presa! Vete. Te lo ruego, padre. ¡Huye, huye! ¡Huye, rápido! ¡Vete! ¡Cornelia, corre, corre! ¡Ayudó a escapar a Zina! Dame tu nombre. Soy César, de la Casa Julia. Arrestadlo. No, no. Os lo ruego. No, 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 no. Esperad. No, no. Por favor. Por favor. Por piedad. No. Os lo suplico. No lo hagáis. Por piedad. No, no. No lo hagáis. No. Es interés de todo gobernante mantener la paz entre el pueblo. Y el pueblo solo estará en paz si cuenta con un Senado que lo represente. ¿Desde cuándo ha representado el Senado al pueblo? No. 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 Catón, ¿por qué te has quedado nudo? No tienes nada que temer. Tú no estás en mi lista. Si yo estuviera en tu lista y fuera por el bien de Roma, morir sería una dicha. Vaya, si tú lo dices, supongo que debe de ser cierto. Así que, repito, desde cuándo el Senado ha representado al pueblo, quiero que me responda el hombre de humildes orígenes. ¿Tú? 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 Pues soy yo. Responderé. Sois todos aristócratas. Vuestros pies jamás han pisado el suelo. Vuestros culos nunca han montado un caballo. ¿Cómo podéis representar a un pueblo al que la mayoría de vosotros no conocéis? Representamos al pueblo conservando sus tradiciones. Si ser rey es lo que pretendes... Has dicho rey, rey, ¿qué me podría dar el título de rey que yo ya no posea? Aún así, si el pueblo supiera que el Senado todavía se reúne para aconsejarte... O si, 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 lo sabrá. Ese es mi deseo más ferviente. Pero yo no sería un auténtico republicano si no introdujera un, como diría, un elemento más campechano entre vuestras filas. Formad. Senadores, ¿seguiréis aconsejándome y debatiendo? ¿Qué es lo mejor para el pueblo romano? Pero, mis hombres, permanecerán aquí solo para asegurarnos de que las decisiones que toméis sean las adecuadas. Sin embargo, ¿no va esto en contra del derecho romano? Acabo de cambiar el derecho romano. Lo comprendo. Pero no conservaremos las viejas formas. Lo que Metelo postula no es una petición de perdón para todos los que has resuelto aniquilar, sino que tendría un efecto tranquilizador el que pudieras dar a conocer... ¿A quién piensas indultar? Oh, vamos, vamos, Catón. Ya sabes cómo cambian las alianzas en tiempos tan turbulentos. Bien, entonces, tal vez puedas decirnos a quién piensas matar. Bueno, comencemos por ti. Yo se lo he dicho en voz alta, lo que está en la mente de todos. Me es imposible matar a todos. Así que tan solo morirás tú. Puede que lo haga, o puede que no. Os lo haré saber después de la cena. Y rezad por vuestro bien, para que la comida sea buena. ¿Eres tú, Julio César? Sí. Acompáñame. Por aquí. ¡Quiero ver a Sila! ¡Oídme! ¡No! ¡Quiero ver a Sila! ¡Soy miembro del Senado desde hace 30 años! ¡Quiero ver a Sila! ¡Llévadme ante Sila! ¡Eso no es negociable! ¿Quién es? Julio César. El sobrino de María. El sobrino de María. ¿Quién es una infortunada ascendencia? Si consideras un infortunio descender de los dioses... ¿Qué dioses eran esos? Los Julios descienden de Eneas. ¿Quién era...? ¡Hijo de Venus! Sí, 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 sí. Recuerdo a Mario jactándose de ello. Hay mucha gente en estos días que afirma descender de los dioses. Nuestro blasón lo demuestra. Tengo entendido que los venden en el mercado por un par de denarios. ¿Por qué me has llamado? Tu madre vino a verme. ¿Te pidió ella que me perdonaras la vida y tú accediste? Solo le prometí que lo tomaría en consideración. ¿Y debo yo agradecértelo? No. Ellas sí. Somos viejos amigos. Tú has matado a muchos de ellos. Ah, sí. Cierto. Cierto. Los amigos del día se tornan enemigos de noche. ¿Qué quieres a cambio de mi vida? ¿Por qué crees que quiero algo a cambio? Los hombres como tú no dan nada gratis. No carezco de compasión. Te ayudaré si puedo. Pero comprende la gravedad de tu crimen. Zina era mi mayor enemigo y tú le ayudaste a huir. ¿Lo logró? Claro que no. Logró escapar de mi soldado solo para ser asesinado por uno de sus criados. ¿Y mi esposa? Está bien. Yo dejo a las mujeres. Con salud. Y puesto que tú eres el hijo de Zina solo por matrimonio, pretendo dejarte a ti con vida. ¿Sí? Si repudias a tu esposa. ¿Qué? No, rehúso. ¿Rehúsa repudiar a tu esposa aunque pueda costarte la vida? Mi esposa es mi maestra. Es más inteligente que yo y más honrada que yo mismo. Ella es un argumento de más peso que yo, que tú o lo que pueda pesar tu cargo. No la repudiaré. Esa es mi respuesta. Ah, Pompeyo. ¿Qué hacemos con hombres como estos? No sé si abrazarle o estrangularle. Deberíamos dejarle marchar. ¿Qué? Su tío Mario era mi mayor enemigo. Y él lleva dentro al menos diez Marios. Mírale a los ojos. ¿Quieres dejarle ir? De los que te halagan es de quienes debes guardarte. Él habla con franqueza. Tú hablas con franqueza, ¿verdad? Siempre. Y dime, ¿tú me matarías si pudieras? Al instante. Bet, he dicho que eres libre de irte. Es noble el corazón de ese muchacho. Tráemelo por la mañana. 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 ¿Es este vuestro plan? ¿Asesinarme fuera para que mi sangre no ensucie la alfombra? Vengo a prevenirte ¿Por qué? Porque si no abandonas Roma, tendré que matarte ¿Y? No quiero que mueran tan jóvenes hombres como tú ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué odias a Sila? Ya te contaré más cuando haya tiempo Ahora debes abandonar Roma Tu familia estará a salvo, ten Cógelo Ve a Oriente Abitinia Muéstrale este anillo al rey Nicomedes Él te mantendrá a salvo a su servicio ¿Por qué voy a confiar en ti? Por nada No pondré mi destino en manos de ese hombre ¿Y dejarás que te mate? Puede intentarlo cuando se le antoje No me iré de Roma ¿Por qué has de ser tan obstinado? Pompeyo fue él mismo a ofrecerte ayuda ¿Por qué no lo aceptas? Es un hombre de Sila, puede ser una trampa ¿No confías en ninguna persona? Sí Confío en ti Entonces escúchame Tú no eres el cielo y la tierra Sino un hombre Y algunas cosas son más grandes que tú Cuando estabas cautivo Creía que habías muerto Y comencé a llorar tu muerte Te pido que no me obligues a hacerlo ahora ¿Cómo podría vivir yo misma Si supiera que tuve una oportunidad De salvarte la vida y no lo hice? No, 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 no No, 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 no ¿Vendes este cerdo? ¿Cuánto me das por él? Diez dinares Es un buen dinero por un cerdo Pero despedázalo bien Julio César Se lo daremos a mis perros Es la costa de Creta Su gobernante Promulgaba leyes Y luego las hacía colgar tan en alto Que el pueblo no podía leerlas Pero si luego quebrantaban la ley No les mostraba ninguna misericordia Hoy las costas están infestadas de piratas Fondearemos aquí esta noche Música Música No, 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 no. ¿A dónde ha ido mi padre? A la otra orilla del mar. ¿Cuánto se tarda en cruzar la mar? Depende del viento. A veces se puede cruzar en unos días. Y otras, si el agua está en calma, el barco no se mueve casi. ¿Te gusta el agua, Romano? ¡Así, bien atadito! ¿No te gustan las cuerdas, eh? Podríamos usar clavos, a la manera romana. ¿Cuánto rescate obtenéis por un romano en estos tiempos? Dos talentos. Pero yo pagaría tres por ver ahogarse a un romano. Obtendrías cincuenta por mí con vida. ¿Y quién los traería? Ellos. Si tus hombres no regresan antes del alba, ¡Tú morirás! ¡Está cambiando el tiempo! ¡Dáos prisa con esa carga! ¡Sí, a prisa, a prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, aquí! Tu tiempo se acabó, Romano. Lucharé contra ti por otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es otro día. Nadie regresará por ti. Tiradlo al mar. ¡Un barco! 50 talentos. ¡Un barco! 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 Toda la persona que maneja tanto oro nunca se ha embolsado una moneda... Se ha demostrado su inocencia. Esto necesita tu sello. Estranguladle. Esperad. ¿Se ha demostrado su inocencia? Pues yo desapruebo el veredicto. Sila, él es un buen hombre. Yo mismo lo presenté aquí. Déjame responder por él y protegerlo. Puedes responder por él cuanto gustes, pero protegerlo no puedes. La pena por robo es la estrangulación. Estrángulalo. Eso sería un juicio muy erróneo. ¿Mi juicio? Pompeyo, te estás volviendo muy crítico. Quieres subir más que yo. ¿Aguardas tu oportunidad? La mayoría de los hombres venera al sol naciente y no al poniente. Así dice el refrán, no. Pero yo no soy el sol poniente, todavía no. Y mientras tanto, espero que te subordines a mis deseos, tanto si los comprendes como si no. ¡Estrángúlalo! No. Tú. Tú. Estrángúlalo tú. No. ¿Cómo dices? ¿Le habéis oído decir no? Mi querido general, te he pedido que estrangules a Flavio y a Flavio estrangularás y lo harás tú mismo y con tus propias manos. Tú estrangularás a Flavio o tú mismo serás estrangulado. Estrangulado. ¡Estrángúlalo! ¡Estrángúlalo ya! No tolero que se ignoren mis órdenes. Juro por... ¡Estrángúlalo! 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 provincia de Asia. Un príncipe de Egipto, de noble figura, apto para servir a un caballero como tú. ¡Ah, mira! Esta jovencita recién traída del norte, donde aprenden artes amatorias para deleitar a sus amos. Y tierna para que le enseñes tus preferencias. No, 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 no. Él apenas es capaz de levantar un cubo de vino sin ayuda. Discrepará de todo lo que tú digas. Es un insolente hábil en las artes de la lengua. ¿En qué artes de la lengua estás versado? En las artes de Euclides y Aristóteles. En las artes del verso. Puedo recitar casi todo Homero de memoria y todo Píndaro. Las artes de la política y del Estado. Lógica, metafísica, epistemología, retórica y sofística. ¿Sofística? O sea, que sabes trenzar ingeniosos embustes. Hay un gran poder en la ambigüedad. Pero no todos los hombres la utilizan con fines malignos. ¿Has sido mentor de gente joven? Sí. Y lo prefiero enseñar a los viejos. ¿Y eso por qué? Porque dan muestras de ser más sabios. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quiénes son tus amigos? Porcio y Marco. ¿No te acuerdas de ellos? Desde luego, los hijos de Catón. Pero han crecido mucho. Este es nuestro primo. Bruto. ¿Qué él es? Ética. Aristóteles. Me lo dio mi tío Catón. ¿Cómo está? Tan gruñón como siempre. No ha cambiado nada. ¡Madre! Padre, ¿no me traes nada de Oriente? Si no te he traído nada. Sí. Te he traído algo. Apolonio. Esta es mi hija Julia. Apolonio será tu preceptor. Y mi esposa. César. No te levantes. Si no es nada. Quiero vestirme. Estoy bien. Es solo un marido. No es precioso que te vistas. Tú, vémonos. Hay que festejarlo. Déjame que... Yo casi había dejado de esperarte. Intentaba dejar de echarte de menos. Y ahora... Ven. ¿Por qué habrá sucedido todo esto? Ya estoy de vuelta, amor mío. Dos años es mucho tiempo. Estáis aquellos de vosotros que apoyasteis a Sila. Y aquellos que se opusieron... a su mandato. Pero no todos los que colaboraron con él aprobaban sus leyes. Por lo tanto, propongo que los derechos de los tribunos sean restaurados y, asimismo, los de las personas que ellos mismos representan. Propongo una exhaustiva reforma de los tribunales y una reinstauración incondicional del Senado como principal organismo de gobierno. y, asimismo, los de los tribunales y una reinstauración incondicional del Senado Y, asimismo, los de los tribunales y un desastre. ganar. Me hace sentirme viejo. Celebro que hayas vuelto sano y salvo. Sé que tropezaste con un sinnúmero de obstáculos. Sí. Por fortuna, tu amigo Nicomedes demostró ser un gran aliado. Nunca pude agradecerte el salvarme la vida. Tú desafiaste a Sila. Te ordenó repudiar a tu esposa y rehusaste sabiendo que ibas a una muerte segura. Eso me impresionó. Y me recordó un hecho. Amigo mío, Sila también me ordenó repudiar a mi esposa. A diferencia de ti, yo le obedecí. Y dejé a la única mujer que he amado. La vida está llena de lecciones. Así que nos hemos ilustrado mutuamente. Dime cómo llegar hasta donde estás ahora. No me digas que me equivoqué al procurarte la huida. Yo tengo mucho que darle a Roma. Pero no tengo voz. Si quieres tener voz en Roma, gánate al pueblo. Habla con el corazón. Y si empeñas tu palabra, cúmplela. Pompeyo. Te prometo que si quieres mi ayuda, hazme una seña y te la prestaré. Hombre. Andros. Mujer. Guiné. Esclavo. De memoria. ¿Por qué tengo que aprender griego? Porque es la cultura más alta que jamás haya conocido el mundo. ¿Mejor que Roma? Mucho mejor. ¿Y un esclavo griego es mejor que un hombre libre romano? Yo estoy contento con lo que soy. A partir de ahí saca tus propias conclusiones. ¿Pero preferirías ser libre? Todos los hombres prefieren ser libres. Porque entonces podrías hacer lo que quisieras. Yo puedo hacer lo que quiera, incluso como esclavo. Y algunos hombres que creen ser libres no lo son en absoluto. Están condicionados por sus pobres ideas. Pues si tú fueras mi esclavo, yo te daría la libertad. Julia. ¡Padre! No le des la libertad o no tendría nadie para educarte. Podría educarme también siendo libre. Sí, pero entonces no podría pagarle. ¡Dioses! ¡Ven deprisa! ¡Cornelia! 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 ¡Cornelia, despierta! Te lo ruego, quédate conmigo. ¡Cornelia, te lo suplico! ¡Cornelia, despierta! ¡Dioses! Me llamo Julio César. Y vengo a honrar a mi esposa Cornelia Públicamente y por última vez Era una mujer buena Jamás pensó en su propio bienestar Sino en el de los demás Roma Era su primer amor y el más grande Compartíamos ese amor Soñábamos con una Roma sin dictadores Donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres Donde los hermanos no levantaran las espadas contra los hermanos Donde los romanos vivieran en paz al lado de sus conciudadanos romanos Por eso os pido que os unáis a mí Para honrar no solo la memoria de mi buena esposa Sino la memoria de todos los buenos hombres y mujeres que murieron por una Roma mejor Pueblo de Roma, yo, Julio César Os hago esta promesa ante el cuerpo de mi amada esposa No descansaré Hasta que la Roma que ella soñó sea en la que vivamos Uníos a mí Ya que no solo soy el sobrino de nuestro amado Mario Que luchó contra la iniquidad de Sila hasta que éste le arrebató la vida Sino también el hijo de los Julios Que descendían de la misma diosa Venus Os ofrezco mi mano Un poder supremo entre los mortales Concedido por los dioses Superiores a los reyes Trabajemos pues juntos, camaradas En nuestra búsqueda de un imperio Que sea ilimitado Unido Y libre Habrá que vigilarle O utilizarle Muy buenos días, César Buenos días Ave César César Ave 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 César Espero que te haga sonreír Es la primera vez que te veo sonreír desde hace semanas Esperad un momento Él no puede hacer nada para remediarlo ¿Qué sucede? El precio del pan se ha triplicado No hay grano en Roma ¿Por qué? Porque el suministro de grano ha sido cortado por los piratas Media Roma está sin pan La ciudad está al borde del pánico Solo los muy ricos pueden pagar el pan Debemos enfrentarnos a los piratas ahora O Roma quedará paralizada para siempre Por eso propongo que se le den legiones a Pompeyo Para solventar este problema de una vez por todas No es cuestión de luchar o no contra los piratas Es cuestión de cómo Propongo que equipemos 10 pequeños ejércitos Para combatir en diferentes partes de la costa ¿Para que los piratas destruyan Roma una tropa tras otra? Los piratas no son más que un atajo de maleantes incultos Me cuesta creer que puedan resistir un asalto romano de cualquier medida Hablemos de cómo son las cosas, senadores No de cómo nos gustaría que fueran Puedo dar fe de la amenaza que suponen esos carroñeros Yo mismo fui víctima de uno de sus asaltos Entonces quizá puedas ofrecernos tus relatos náuticos, Cayo Julio, en la taberna Cuando el trabajo del Senado acabe El trabajo del Senado raras veces acaba Oídme, no hay miles de piratas en nuestras aguas Sino cientos de miles Y no todos son bandas de rufianes acechando navíos solitarios Hay piratas que son reyes del mar con miles de barcos y tropas Más preparadas en el combate naval incluso que las nuestras Con discursitos como este no tendremos pan ni para el almuerzo No, los discursos son tan poco eficaces como el Senado ¿Cómo osa este arrogante recién llegado insultar a este Augusto Cónclave? Augusto y obeso, víbulo, como tu propio cuerpo Gordo de tanta ociosa palabrería e inactividad ¡Basta, basta, basta! Tenemos un hombre en nuestra compañía Que puede resolver este conflicto con los piratas ¿Pero acaso le honramos con esa tarea? No Estoy con César, no tenemos pan ¿Somos un gran imperio o nos van a dominar unos bandidos? Para desempeñar la misión Pompeyo necesitará un ejército el doble de grande Que el que sí lo usó para tomar Roma ¿Es que no hemos aprendido del pasado? Ya veo Roma debe pasar hambre porque Catón no puede encontrar ni un solo hombre en quien confiar No todos los hombres con tropas tomarían el estado Ni todos son Sila Algunos están dominados por las circunstancias Pero los hombres de carácter inclinan las circunstancias a su albedrío Logran que la naturaleza se comporte de tal modo que se cumpla su voluntad sobre esta tierra Desafían a los elementos E incluso desafían a su propia naturaleza más abyecta Por ver triunfar sus ideales ante sus propios ojos Compeyo está el hombre Aquellos que lo habéis vivido sabéis que tan solo una cosa empequeñece a una nación Las luchas civiles Tribus luchando contra tribus en vez de hacer causa común en un solo brazo de poder Mientras peleemos Aquí Buscando victorias personales Promulgando nimias venganzas Roma continuará siendo pequeña Propongo que dejemos a un lado nuestras opiniones personales Y que por una vez nos guíe tan solo un sentimiento El amor de Roma Propongo que unamos nuestras voluntades para ser una fuerza Como jamás haya visto el mundo Propongo que un hombre Un solo hombre Nos saque de las tinieblas Propongo a Pompeyo ¿Quién está a favor? ¿Podemos entrar? Dijiste que podíamos ¿Para qué? Dentro tan solo hay un grupo de viejos senadores aburridos ¿Está el cónsul ahí? Sí El cónsul Pompeyo ¿Y quiénes son ellos? Ella es mi hija Julia Y Apolonio La sabiduría de nuestro hogar Bien Julia Tu padre nos ha demostrado que algún día hará mi trabajo Pero no siempre será divertido ¿Por qué? Porque siempre habrá tipos así a su alrededor Y parecen bobos, ¿no? Hasta mi regreso En triunfo Apolonio dice que cuando nos morimos Nuestra alma va a un sitio donde todo es perfecto Todos los lechos son perfectos Y todos los círculos son perfectos Años después ¡Marco! ¡Julia! ¡Julia! ¡Mírate! Bruto, despierta y dile a Julia lo bella que está Muy bella ¿Te gusta? Engalanada para el triunfo de Pompeyo ¿Ha regresado Apolonio? Quería hablar con él de Platón No, no ha regresado No habrá huido para luchar con los rebeldes Esos rebeldes no son como Apolonio No son hombres cultos con un hogar feliz Pues nosotros teníamos un cocinero árabe Que huyó hace un mes Se unió a los rebeldes y le han nombrado comandante De cocinero a comandante es ejemplar Hablas como si fuera un juego No es cierto ¿Lo has pensado? Al menos la mitad de la población de Roma Está formada por esclavos ¿Qué pasaría si decidieran rebelarse todos? Sería el fin de Roma Roma tenía que actuar ¿Qué quieres decir? Pompeyo ha derrotado a 20.000 de ellos en su camino de regreso a Roma ¿Quién viene conmigo? Nadie quiere acompañar al cónsul de Roma No te ofendas, padre Pero ¿de veras piensas que vamos a seguirte rodeado de tus lectores? Regresa el más grande general de Roma Y queremos ser libres para correr y seguirle Corred, sí, corred Ida a divertiros Vamos Gracias, cónsul ¡Qué emoción! Bruto ¿No vas con ellos? Quería devolverle esto a Apolonio ¿Qué es esto? Ah, sí, diálogos de Platón ¿Los has leído? Sí ¿Y? Platón piensa que la democracia está condenada al fracaso Cree que el Estado debe ser regido por un dictador Un dictador ilustrado mediante la experiencia y el saber No creo que Platón se llevará muy bien con tu tío Catón Bruto, llegaremos tarde por ti ¡Vamos! ¡Vamos! Más vale que te apresures o tendrás que venir conmigo Te veré en la ceremonia ¡Date prisa! ¡Adiós, padre! Listo Justo a tiempo No es lo que he oído yo Pues has oído mal, porque llegamos justo a tiempo para la apoteosis ¿Y el presidente? ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No es felicidad lo que busco, sino otra cosa. ¿Qué? Dignidad. Tú fuiste buena conmigo, fuiste mi familia, pero ahora son ellos mi familia. Ambos conocemos nuestro sitio y mi sitio está adentro, con ellos. Algún día lo comprenderás, mi querida Julia. Adiós. Madre. Shhh. Descansa. ¿Qué es lo que me ocurre? Es una dolencia, ni más ni menos. Tu abuelo sufría los mismos ataques y vivió hasta la veja. No me refiero a eso. Antes de caer yo miraba a Pompeyo. Es un amigo para mí. Y nuestra conversación es fluida, como hermanos. Sin embargo, somos muy diferentes. Él es un gran jefe militar. Sus provincias hacen de él el hombre más rico y poderoso de Roma. Tu padre quería que fueras un hombre de estado y ahora eres cónsul de Roma. Has colmado sus expectativas. Quiero legiones a mi mando. ¿Para llegar a ser como Pompeyo? ¿Cómo pagarías y alimentarías a ese ejército? Tu consulado ya te cuesta una fortuna. Sí, soy cónsul y estoy arruinado. El ataque de hoy fue más fuerte de lo habitual. Hubo algo más, madre. Este ataque fue diferente en otros sentidos. ¿Cómo? He visto algo. Una luz en aquel momento. No solo respecto a mí, sino... También a toda la humanidad. A lo pequeños que nos mantenemos. Y caí en la cuenta de que no había tenido inspiración. Mientras miraba a Pompeyo vi que él no tenía inspiración. Y que jamás la obtendría. Y advertí la diferencia que hay entre Pompeyo y yo. Pompeyo ha conseguido algo simple. Yo haré grandes empresas. Necesito legiones. Las de Pompeyo. Él me las prestará. ¿Por qué iba a hacer eso Pompeyo disminuyendo su propio poder? ¿Qué podrías ofrecerle a cambio que iguale el valor de un ejército? No. Julia. Lamento la muerte de Apolonio. Yo también sentía gran afecto por él. Él cree, igual que yo, en los viejos métodos. Confiamos en la sabiduría de nuestros antepasados y en sus leyes. Y yo, Catón, confío en él. ¡Ave, Pompeyo! Catón, tú me halagas. Pero concedámosle crédito a otro hombre, ya que no podría haber guerreado al otro lado del mar sin el convencimiento de que Roma estaba en manos firmes. Por tanto, tenemos una deuda de gratitud con mi amigo y colega cónsul, Cayo Julio César. ¡Ave, César! Ella es mi hija, Julia. Sí, lo sé, nos hemos conocido. Sería un honor que nos deleitaras con tu arte de rapsoda. No hay demasiadas personas. Lo has hecho ante grupos mayores que este. Padre, te lo aseguro. No estoy preparada para hacerlo. ¡Ah! Vamos. 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 La hija de César recitará para nosotros. Esta noche, permaneced junto a mí y alabad conmigo a un hombre querido por mí y por los dioses, más poderoso en la victoria que los reyes de Micenas con sus caballos de crines doradas, y más fuerte en la guerra que los espectros de los héroes que cabalgan por las playas de Troya. Oídme, hijos de hombres ancianos. Oídme cantar la victoria de un hombre querido por mí y por los dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, consul, por tu atención! ¿Cómo te llamas? Calpurnia. ¿De qué casa? De Lucio Pisón. Disculpa por haberte mirado tanto. Pensé que nos conocíamos. ¿Cenarías conmigo? ¿Cenarías conmigo? Sería un placer. ¿Qué hora es esta de llegar? Creo que le llaman la hora quinta. Sí, está amaneciendo. Tienes razón. He salido con él. Bebimos, comimos y me he divertido. Me tiene cariño. Sí, y te dobla la edad. Y es tu amigo. ¿Recuerdas? Sí, es mi amigo. Solo quiero saber si te trata con respeto. Es agradable. De verdad. No le amo, aún no, pero... Eso puede llegar. ¿Por qué te comportas de ese modo? Él es cónsul. Es el primer hombre de Roma. Y tiene legiones. Su precio es alto. ¿Precio? La costumbre es que el padre ofrezca una dote. Sabes que nada puedo darte. Acepto. Quiero una comisión. La Galia. La Galia está dada. Acasio. Necesito una victoria en batalla. No tienes suficiente experiencia en el arte de la guerra y necesitas legiones. Tus legiones. Es todo cuanto tengo. Quiero cincuenta mil por ella. ¿Talentos? Soldados. La Galia. the ¡Gracias! ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Por qué me has quitado mi comisión? Porque creo que César es el hombre adecuado para la Galia. Ah, pero yo ya he incurrido en considerables gastos preparando a mis hombres. Te serán reembolsados. ¿Qué? Y propondré que te encargues de la guarnición. ¿La guarnición? Esto no es factible, Pompeyo. Ni siquiera lo has presentado ante el Senado. Obras a tu libre albería. No hablemos de asuntos de Estado. En mi boda. Podríamos tentar a la mala suerte. Debo hacerte una confesión. Dime. Nos conocemos de antes. Mejor dicho. Yo te conocí. Pero tú no me conociste a mí. Fue en el triunfo de Pompeyo. Te caíste. Nadie más lo vio. Te mantuve sujeto para asegurarme de que no te hicieras daño. Gracias. Eso me avergüenza. Nunca sé cuándo va a pasar. Muchos proclaman que los que sufren esa dolencia son sagrados y benditos de los dioses. Tal vez. ¿Qué aspecto imaginas que tendrá un niño con nuestros rostros combinados? Creo que sería bastante agraciado. ¿Ah, sí? ¿Es algo que te gustaría averiguar? Sí. ¿Estás seguro? Estoy menos seguro de mi propio nombre que de esto. Soy horrible como ama de casa. ¿Tenemos criados? No asisto a fiestas. Me acuesto temprano. Y yo contigo. César. Debes hacerme una promesa. La que tú quieras. Vuelve vivo del combate. Te lo prometo. ¿Y cuánto antes? Ya son dos promesas. Y gana la guerra. Entonces son tres promesas. Ahora te toca a ti prometerme algo. ¿Querrás casarte conmigo antes de irme? Frontera de la Galia, año 58 antes de Cristo. ¿Querrás casarte conmigo antes de irme? ¡Vuologa! 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 ¡Vеюсь, volvemos! ¿Cuántos muertos? Cerca de 23.000 galos. ¿Y romanos? 112. Están preparados para su entierro en Roma. No regresaremos a Roma. Proseguiremos más al norte. Hay mucha más Roma allí. Solo que aún no se llama Roma. ¡Los romanos! ¡Nos atacan los romanos! ¡Suscríbete! Debemos decirle a César que se retire. El cargo dado a César no lo revocaré. ¡Alto! Bajad las espadas. ¿Por qué venís aquí? Esta tierra es nuestra. No tenéis derecho a invadirnos. ¿Cuál es tu nombre? Vercingetorix. ¿Te quedaste a luchar solo? Esta es mi casa. La construí con mis propias manos. ¡Y la habéis arrasado! Eres libre. Dadme un caballo. Ya le oís. Dadle un caballo. Mi querido César, la gente habla de ti con admiración. Algunos te llaman el grande, como llamaron a Pompeyo. En el mercado, la gente a veces se inclina ante mí mientras paso. También te regocijará saber que en el matrimonio que comenzó como de conveniencia ha florecido el amor. Mirar a Julia y a Pompeyo juntos me llena de dicha y a la par me entristece porque tú no estás aquí. Nadie podría sentirse más orgullosa de ser tu esposa, César. Pero después de tanto tiempo sin ti, temo estar acostumbrándome a mi soledad. Vuelve a casa pronto, amor mío. Hasta entonces, yo te estaré esperando. César ha matado 300.000 galos, atacado a aldeas pacíficas, aldeas que pagan tributos al Estado romano. Esto es intolerable. ¿Es esa la gratitud que te merece un gran general romano? César ha enviado 100.000 esclavos a Roma. ¿Estás diciendo que no te has quedado con ninguno? Si no procedieran de él, los habría sacado de alguna otra arte. Pompeyo, debes recelar. César lleva tres años lejos luchando con tus legiones. Les ha doblado la paga y los hombres están totalmente entregados a él. Nobles senadores, como bien expresó Cicerón, tensad cada nervio para la conservación del Estado. Otead en el cielo posibles tormentas, porque os estallarán encima si no las descubrís a tiempo. Acabo de recordar quién es. ¿De quién hablas? Aquel hombre. ¿Marco Antonio? Sí. Huyó de sus acreedores en Roma para buscar fortuna en provincias, como todos nosotros. Yo no. Yo lucho por la gloria de Roma. ¡Shh! ¡Shh! Nuestra caballería ha sido atacada. ¿Por quién? Por tribus galas. Hay 14.000 muertos. ¿14.000? Y muchos más heridos. Se han unido bajo un único jefe. Su nombre es Vercingetorix. ¿Dónde se encuentra? En Alesia. ¿A qué distancia está? A ocho días de marcha. Vercingetorix está allí con 18.000 de sus hombres. Es una fortaleza casi inexpugnable. No la abatiremos. No habrá que abatirla. Construiremos una muralla alrededor. Los atraparemos dentro y los dejaremos morir de hambre. Nadie ha construido jamás una fortificación de esa magnitud. Pues seremos los primeros. No perdamos tiempo. Vengo a ver a Pompeyo. Sígueme. No cambia nada. Residencia campestre de Pompeyo. Pisa. Gracias. Tendremos que intentarlo la próxima vez. Catón. ¿Pompeyo? ¿Julia? ¿Qué te trae a Pisa? Vengo a hablar contigo. Tu ausencia de Roma ha sido criticada. Como puedes ver, mi esposa me necesita aquí. ¿Podemos hablar en privado? ¿Qué sucede, Catón? ¿El tema de tu conversación es hablar mal de mi padre? Siéntate, Catón. Gracias. César está a punto de tomar el último bastión de la Galía. Vercingetorix ha convocado a todas las tribus desde las montañas hasta el mar. Y ya se han puesto en marcha hacia Alesia. ¿Cuántos hombres? Unos 250.000. ¿Y mi esposo? 40.000. Él sobrevivirá, ha sobrevivido todos estos años. Jamás se había enfrentado a tantos, son demasiados. Es cierto. Perderá a mi esposo esta vez. Nadie conoce el resultado de la guerra. Tú eres cónsul, Pompeyo. Haz algo. Si César gana esta batalla, se convertirá en el próximo Sila. Eso es lo que ibas a decir, ¿no es cierto? Que si vences, se convertirá en el próximo Sila. ¿Por qué estás preocupado? Has dicho que no logrará vencer a los galos. ¿Por qué quieres que vuelva? ¿Por qué no dejarle librar esta batalla hasta su muerte? Si lo dejas allí, este otro Sila se extinguirá el mismo. ¿Esperas que mi marido fracase? No es así. ¿Y tú también? Mi querida Kalpurnia, hago todo lo posible para asegurarme de que regresaré contigo sano y salvo. Sabrás ya que hemos construido una muralla para mantener a los galos dentro. Lo que quizá no sepas es que también hemos construido una segunda muralla para mantener a sus aliados fuera. Te digo esto para tranquilizarte. Podrían reunir diez veces nuestro ejército, pero los derrotaremos de igual manera. Porque no es el número, sino la visión lo que gana las guerras. Y mi visión es la de regresar contigo, amor mío. Y no solo regresar, sino regresar victorioso, tal como te prometí. Cuando mis hombres están cansados, no siempre puedo dejarlos descansar. Cuando tienen hambre, no siempre puedo alimentarlos. Pero cuando olvidan su visión, yo comparto la mía con ellos. Y cuanto más la comparto, más grandiosa se torna. Tardaremos treinta días en reunir a las tribus. ¿Cuánta comida queda? Veintisiete días de grano. La haremos durar treinta y cinco. Dividiremos las raciones. Que lleven todo el grano a los silos. So pena de muerte nadie comerá más allá de su ración. Cuando los hombres de las tribus acudan a luchar con nosotros, los galos superarán en número a los romanos por cinco a uno. Si triunfamos, acabaremos con la presencia romana en la Galia para siempre. Si perdemos, seremos sus esclavos. Al atardecer, disfrutamos de nuestro ocio. Contamos historias sobre la ciudad y nuestras familias. O sencillamente comemos en silencio tras un duro día de trabajo. Aquí se trabaja muy duro. Pero hay cosas peores que una dura tarea. Esperar es mucho peor. Esperar es la parte más dura de la guerra, mi querida esposa. La mayoría de nuestros hombres oirían con gusto el grito de guerra en medio de este aterrador silencio. Y preferiríamos luchar contra un enemigo que pudiéramos ver, antes que luchar con el que tenemos en nuestra mente, que está de continuo matando. El auténtico enemigo es casi un consuelo. Y a veces pienso, al contemplar la colina de Alesia, que ellos son iguales a nosotros, tienen valor como nosotros, y mueren como nosotros. Las tribus ya deberían estar aquí. Si no vienen, tendremos que luchar solos. No hay bastantes hombres. Yo digo que nos rindamos. ¿Y ser esclavos romanos? Si morimos, morirán nuestros dioses. Al menos si vivimos... ¿En esclavitud? En cualquier condición. Si vivimos, podremos hacer ese servicio a los dioses. Podremos mantenerlos vivos para nuestros hijos. ¿Crees que los dioses querrían que los mantuviéramos vivos para ser adorados por esclavos? Si no nos queda nada con que alimentarnos, yo digo que hagamos lo que hicieron nuestros antepasados. Comernos a los viejos y a los enfermos para mantenernos con vida. No nos comeremos a nuestra propia gente. ¿Queda comida suficiente para varios días? Si solo alimentamos a nuestros hombres. De ese modo podremos comprometer a los romanos, debilitándolos. Yo digo que les entreguemos a nuestras mujeres e hijos. Nuestras raciones nos mantendrán vivos durante varios días más. Si nuestras mujeres e hijos se convierten en sus cautivos, los romanos tendrán que alimentarlos y eso reducirá sus provisiones. Debemos despedirnos de nuestras familias y hay que hacerlo hoy. Pase lo que pase, debemos cerrar las puertas tras ellos para siempre. De ello depende nuestra previvencia. este será nuestro sacrificio a los dioses. o no es de nosotros. No es de nuestras familias. Si, no es de nuestras familias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!